Se realizó la socialización de los resultados que arrojó el estudio para saber la capacidad de carga que tiene el Páramo del Sol, con el propósito de desarrollar en el futuro las actividades ecoturísticas que puedan dar lugar a realizarse. Y los resultados que obtuvimos fue justamente esa construcción de la planificación del ecoturismo, pasando por lo que es el componente de capacidad de carga de visitantes, y sobre todo una planificación de lo que deben ser las estrategias de manejo para el desarrollo del ecoturismo en el Páramo del Sol, entendiendo que el turismo tiene que realizarse bajo ciertos parámetros de cuidado. Seguramente esta carta de navegación es un documento técnico bien valioso que nos va a servir como guía. Seguramente Corpo Urabá con las autoridades municipales y departamentales tendrá que mirar cómo vamos a materializar esto en campo, ¿cierto? Sabemos que hay una resolución de cierre de Páramo hasta el 31 de agosto del 2024. No quiere decir que con esta socialización del estudio de capacidad de carga del Páramo se va a abrir el Páramo nuevamente, no. Por el contrario, hay que mantener restringido el ingreso al Páramo, articular todas las instituciones y empezar a gestionar ese trabajo que hay que hacer en el Páramo. Divulgar la información obtenida para ajustar detalles y realizar cambios de ser necesarios es lo que se buscaba a través de este encuentro. Ya es un reto para la administración municipal y el resto de entidades institucionales, Corpo Urabá, Parques Nacionales y todas aquellas que nos podamos articular para seguir esa ruta que nos marca ese estudio de capacidad de carga. Oficialmente, aún no está el documento para saber la forma en la que se debe realizar un turismo que no afecte el ecosistema de la llamada Montaña Sagrada. Los estudios y análisis continuarán con el fin de que se estipulen condiciones que verdaderamente respeten la vida que alberga el Páramo del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!